¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas. No sé si nos estaba escuchando en la discusión que teníamos en la explicación. No sé si ha podido escuchar esas declaraciones cruzadas entre Isabel Díaz Ayuso, Gabilondo. ¿En qué situación les deja a ustedes este decreto de esta alarma, estas nuevas restricciones? ¿Van a poder mantener sus negocios? ¿Van a poder mantener el empleo? Pues mira, Carlos, estamos absolutamente en una mezcla de indignados y desesperados por varias razones. Vamos a ver, el sector de hostelería en el centro de Madrid siempre ha sido la joya de la corona. Estamos hartos de que todo el mundo nos utilice como el gran atractivo para que 10 millones de turistas vengan todos los años a Madrid. Pero es que somos los grandes olvidados. Todas las normativas, todas las disposiciones, todas las restricciones que llevamos desde el mes de junio que han sido sucesivas, se nos están comunicando el día antes. Un empresario no puede hacer ninguna planificación con cualquier norma que se le anuncie el día anterior. Si además unimos, aunque nos están restringiendo, nos están limitando doblemente, pero es que encima luego la disposición o el recurso jurídico hecha para atrás normas, se puede todo el mundo imaginar la situación esquizofrénica que pasa. El usuario normal de hostelería y el empresario que lleva desde el 13 de marzo con un problema financiero brutal que está intentando abrir y echar el resto como puede, que se le está acabando el oxígeno y cada vez está en un régimen jurídico cada vez más inestable, que es lo peor para un empresario. Entonces, nosotros estamos en una situación realmente agónica. Se nos indican las normas el día anterior. Ahora tenemos un estado de alarma sobrevenido. Los clientes no los podemos admitir a las 10. A las 11 tenemos que cerrar. Yo quiero hacer un llamamiento a toda la clase política, por favor, que tenga la sensibilidad suficiente para que vea que los pequeños empresarios nos estamos hundiendo. Pero es que aparte, con los pocos clientes que tenemos, ahora nos vemos en la obligación. A las 10 de la noche nos viene cualquier mesa, les tenemos que decir que no les podemos atender. Claro, José Antonio, déjeme que le pregunte por esto, porque yo de verdad que, o sea, dentro de toda la locura en la que hemos entrado, que no le puedo dar mal a la razón a usted, de esta historia de que les vayan avisando a ustedes, a nosotros, pero claro, es que ustedes tienen que comprar determinadas mercaderías, tienen que comprar determinada materia prima, porque si no, al día siguiente no pueden atender a nadie. Tienen que saber de cuántos empleados van a tener que tirar, tienen que saber cuántas mesas van a poder reservar, pero independientemente de esto ha habido una medida en concreto, que yo de verdad que llevo intentándole dar vueltas y digo, ¿quién es el genio que ha parido semejante barbaridad? Vamos a ver, a ustedes les dicen que restrinjan el horario. Digo yo, no hubiese tenido más sentido que les hubiesen permitido, al revés, ampliarlo, para poder diversificar y bajar la densidad de sus locales, ampliando esos horarios de forma que hubiesen podido hacer turnos. No lo sé si es que yo ya me he vuelto loco, no sé si es que ya le damos vueltas a todo, pero ¿por qué les restringen a ustedes el horario? Es que no lo entiendo. No, no, no te has vuelto loco, todo lo contrario. Vamos a ver, acaba de salir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que acaba de derogar las medidas de restricciones de aforo que tomó el Gobierno de Aragón con toda la hostelería aragonesa. Es que es evidente, es una doble limitación. O limitas aforos o limitas distancia de seguridad. Pero tú no puedes limitar aforos y distancia de seguridad, porque son cosas doblemente gravosas. Es un tema de sentido común. Y yo además anticipo, hay una cascada de recursos por comunidades que van ahí poco a poco, tomando el ejemplo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El sector de hostelería debe de ser un sector tan sumamente cumplidor y tan sumamente fácil de llevar que nos están cayendo todas juntas. Vamos a ver, ¿por qué el virus es más dañino a las 11 y un minuto que a las 11 menos un minuto? El sector de hostelería ha probado, y hay estadística europea que dice que el 3% de los contagios se producen en el sector de restauración. El 3%. La gran cantidad de contagios está en el ámbito social, familiar, sanitario, incluso en el transporte público. ¿Por qué nos siguen restringiendo? Es evidente que es mucho más seguro una consumición en una terraza con dos mesas situadas a 1,5 que un botellón en un parque o una celebración de más de 6 personas en una vivienda. Antonio, pero si sobre todo, al margen de todas las explicaciones que nos está dando, lo que seguro que es mucho mejor es, uno, dejar que la gente intente mantener sus puestos de trabajo y dejar que intente mantener sus negocios. Dos, hacerlo compatible con medidas de sanidad. Yo no seré científico, usted posiblemente tampoco, pero sentido común yo creo que tenemos. Y si se pueden diversificar los turnos, si puede estar la gente repartida en distintos horarios, tendrán menos concentración. De verdad que no de falta ser insten para llegar a este punto de entendimiento. ¿Ustedes qué empleo están teniendo en estos momentos, de qué empleo están teniendo que prescindir por culpa de las medidas que se están lanzando? Pues te pongo un ejemplo muy sencillo. Partiendo de la base que del centro de Madrid es la zona cero de la pandemia, es la gran olvidada por todas las administraciones. Una pequeña empresa del centro, como puede ser la mía en este momento, tiene 15 trabajadores en condiciones normales. Abrimos el 25 de mayo con 7. En estos momentos, de los 7, estamos 3 de vacaciones y 4 trabajando, porque no hay trabajo para 7. Quiere decir, si estamos facturando entre un 20 y un 30%, en el mejor de los casos un 30%, en el peor de los casos un 20%, que es una quinta parte en condiciones normales, y la plantilla está en 50%, nos empieza a sobrar gente sobre el 50% de las plantillas. Esto es un dato gravísimo, porque significa que hay más de 600.000 personas en toda la hostelería española, que en cuanto la situación de los ERTE termine, irán directamente al desempleo. Cualquier pequeña y mediana empresa en el centro de Madrid, ahora mismo está trabajando entre el 20 y el 30% de facturación, con menos de la mitad de la plantilla. Están de vacaciones, estamos doblando turnos, estamos haciendo lo que podemos, estamos cerrando por descanso del personal, cosa que no se ha hecho nunca. El centro de Madrid es un erial, el centro de Madrid está absolutamente hundido, esto pasa en muchos centros históricos de las capitales, pero el gran problema es, al empresario no se le respeta. No se le respeta, es el único que crea empleo. Y no se le respeta, porque no se tienen en cuenta las mínimas medidas con un periodo de tiempo razonable. Somos un sector absolutamente regulado, no hay una base científica para ninguna de las normas que están tomando, que alguien nos explique por qué tenemos que cerrar a las 11 de la noche cuando tenemos todas las medidas de seguridad. Que alguien nos lo explique. José Antonio, la verdad es que no sé qué decirle, porque no sé, posiblemente esto lo solucionamos si la gente que decreta este tipo de medidas alguna vez hubiese pasado por la empresa privada, alguna vez hubiese tenido que generar empleo, alguna vez hubiese tenido que mirar a la cara cuando despide a alguien, alguna vez hubiese sabido lo que era una facturación, alguna vez hubiese vivido en la vida real. La verdad es que no sé muy bien qué decirle, porque yo llevo la misma sorpresa que usted y le reconozco que eso sí con una enorme ventaja y es que gracias a Dios a mí no me ha tocado estar en la misma situación que ustedes de ver cómo les están derritiendo, porque esto no es se derriten, no, no, se los están cargando y se los están cargando determinadas personas los negocios. La verdad es que no sé muy bien qué decirle, la verdad es que es una historia increíble, llevamos viéndolo desde marzo, medidas tardías sanitarias, desembocar todos los problemas en los empresarios, los empresarios no tener ningún arma para poder pelear. ¿Ustedes han tenido alguna de las ayudas de estas que se han anunciado, planes de avales, planes de liquidez, etcétera? ¿Alguna de veras les ha funcionado? ¿Alguna de veras consideran ustedes que estaba pensada y diseñada para ustedes? Pues yo tengo que reconocer que en lo que se refiere, por ejemplo, a la administración autonómica, tuvimos una reunión hace muy poquito con el consejero de Economía y se están intentando arbitrar todas las medidas necesarias para intentar inyectar la liquidez que nos va a permitir pagar nóminas y seguros sociales. Hay un plan anunciado, el lunes entra en vigor, estamos muy pendientes de ello, va a ser una inyección directa de liquidez para poder pagar nóminas y seguros sociales, que es lo que nos está liquidando, es lo que está llevando a las empresas a los preconcursos de acreedores realmente, el coste laboral. El sector de hostelería es un sector muy intensivo en coste laboral y no nos podemos desprender de eso, pero a nivel nacional, por ejemplo, yo quiero recordar que la renovación de los ERTE para hostelería se decidió el día 29 de septiembre de madrugada, el 30 de septiembre vencían. Tuvimos que hacer una gran concentración y una caravana de vehículos en todo lo que es la Pasea de la Castellana con finalización en el Ministerio de Economía. Nadie había pensado, nadie había pensado que más de medio millón de trabajadores podían ir al paro si los ERTE no se renovaban con unas condiciones razonables en hostelería. Es decir, no podemos seguir viviendo esta situación. Es decir, no podemos estar con la agonía de no tener clientes, que no los tenemos, pero es que además no tenemos un marco jurídico que nos permita saber si en dos meses nuestras empresas se van todas fuera con nuestra responsabilidad patrimonial o no. Es decir, pedimos solamente un marco normativo jurídico en el que nos podamos agarrar. No sabemos qué va a pasar en diciembre. Los ERTE se han renovado hasta 31 de enero. En Alemania, los ERTE se han renovado hasta 31 de diciembre del 2020. 2020. Esto permite hacer previsiones a medio plazo. El hostelero, el empresario, el comerciante español ahora mismo está colgado de un hilo a dos meses vista. Y dependemos de la buena voluntad del Estado español para renovarnos, mendigando tres meses más de ERTE. Yo creo que esto no es justo. Pues don José Antonio, muchísimo ánimo. No es por fastidiarle más. El otro día yo leía la noticia en Alemania a otra escala, no en sector hostelería, no en sector turístico. A nivel gran empresa, estaban acelerando todos los programas de creación y desarrollo y de implantación del 5G, de la nueva tecnología, de móviles, de datos, etcétera, precisamente para generar oportunidades de negocio nuevas, pensando en las empresas. A ver si algún día, aquí en España, este querido gobierno central, o de querido lo digo con toda la ironía, da algún paso en la dirección de ayudar a aquellos que crean empleo y no de ayudar a aquellos que lo destruyen, que va a ser toda una novedad. Don José Antonio, un abrazo muy fuerte y a resistir, que es la única que nos queda. Bueno, somos un sector acostumbrado a resistir y yo creo que lo seguiremos haciendo. Pero es una pena, porque la riqueza ahora mismo de España la crean el 95% de pequeñas y medianas empresas que no se nos tienen cuenta. Pues un abrazo muy fuerte, don José Antonio. Muchas gracias, Carlos. ¡Gracias! ¡Gracias!